México ganó al entrar en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico porque se establecieron puentes de entendimiento con cinco naciones de Asia-Pacífico con las que antes no había relaciones comerciales. Por ello, el Estado mexicano debe continuar con la búsqueda de un esquema de integración comercial con esa región. Lo anterior se concluyó al presentarse el informe final de la mesa de diálogo sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico hacia un nuevo modelo de integración económica, a cargo de los senadores Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. La senadora Cuevas Barrón señaló que las negociaciones del acuerdo fortalecieron los lazos políticos y propiciaron un mayor acercamiento con diversos pueblos amigos, contribuyendo a la paz y a la seguridad en la región. El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, dijo que pese al futuro incierto del acuerdo, es convicción de México que el libre comercio es una herramienta de desarrollo y una posibilidad para multiplicar los flujos comerciales y detonar los beneficios para los mexicanos que se formalizarán en mayores inversiones y mejores empleos. Para el análisis del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el Senado de la República realizó entre el 7 y el 22 de noviembre 37 mesas de trabajo y diálogo sobre temas relacionados al comercio internacional, evaluación del TLC, todos los capítulos que integran el Acuerdo Transpacífico y otros temas referentes a la apertura comercial de México. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.